¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari ya tiene a punto un nuevo profulsor para recuperar el dominio de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el madrileño Sainz está esperanzado con las previsiones desde el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, nadie del mundo de la Fórmula 1 ha sido ajeno a la caída de rendimiento de Scuderia Ferrari en la temporada anterior 2020 posiblemente la mayor en décadas tratándose de un reglamento continuista y que lejos de limitarse la mismísima Scuderia Ferrari arrastró también a los equipos clientes los cuales son Alfa Romeo y Haas, bueno, los motivos son de obra conocidos, la FIA detectó irregularidades precisamente en el profulsor de la temporada 2021 no, 2019, en la que Scuderia Ferrari ya había sido altamente competitivo y obligó a que se modificaran todo se mantuvo en el máximo secreto en un acuerdo rodeado de mucha polémica la FIA no daba más datos de las irregularidades y Scuderia Ferrari se comprometía en ayudar a la FIA a la detección de futuras irregularidades de cualquier otro equipo bueno, el resultado fue precisamente un profulsor falto de potencia que solamente se podía comparar con los comienzos de la japonesa Honda en la era híbrida tanto Ferrari como sus propios clientes daban por perdida la temporada realizando comentarios que iban en la línea de que esto era lo que había y que la situación no podía mejorar bueno, lo cierto es que Ferrari pese a las limitaciones reglamentarias de cara a este año 2021 con la congelación de desarrollo nunca dejó de trabajar en su nueva unidad de potencia usando para ello cada uno de los tokens disponibles inicialmente se habló de un motor revolucionario imitando los conceptos importados desde la alemana Mercedes-Benz más tarde quizás con la mala experiencia que había supuesto imitar la suspensión trasera del equipo alemán Ferrari decidió ser fiel a su estilo bueno, nada tiene que ver en términos de rendimiento el motor Ferrari que terminó la temporada 1 que era uno más dentro de la carrera con la que terminó que destacaba por encima del resto con unas velocidades punta totalmente mediocres este es el punto por el que Scuderia Ferrari tiene muchas esperanzas en su nueva unidad de potencia que van a estrenar para este año 2021 y que une lo aprendido durante todo el reciente año 2020 con novedades bastante interesantes bueno, tal y como se informó desde el medio motorsport.com a través de un periodista muy cercano a la escudería domicilada Maranelo la mismísima Ferrari va a estrenar unas nuevas cabezas de cilindro que ellos mismos llamaron Super Fast con las que esperan sacar el máximo partido al combustible y aumentar la presión interna de la cámara de combustión hasta el punto de llegar al límite reglamentario que está fijado en 500 bares bueno, como sabemos estos nuevos cilindros van a ir acompañados de una nueva corona de pistones y con rediseñados conductos de admisión para el árbol de levas desde Scuderia Ferrari también deslizaron mejoras en la recuperación de energía para maximizar la eficiencia de su MGUK bueno, las mejoras en la nueva máquina SF21 que van a pilotar el español Carlos Sainz Jr. y el monecasco Charles Leclerc no se van a limitar al motor porque Ferrari también diseñó una nueva caja de transmisión cuya principal mejora es el tamaño más afinado y aerodinámico lo que a su vez repercutirá un rediseño del empaque posterior del monoplaza bueno, según las fuentes cercanas a Ferrari este nuevo vehículo va a ser unos centímetros más largo que la máquina SF1000 que ha adolecido del mismo problema que los Ferrari de los años recientes mucho drag y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao que me fuera, chao Gracias.